Todo empieza siempre por, ojalá, un deseo, y a partir de ahí realizas el trabajo que hay que hacer para conseguirlo. Mis padres siempre me han enseñado a que cuando uno quiere algo tiene que, aparte de trabajarlo, soñarlo, porque al final como el sueño es la base para llegar a un punto determinado. Para mí fue todo un cambio venirme desde Mallorca a Madrid porque era estar lejos de mi familia, lejos de mis hermanos que aún son muy pequeños, de mis padres que han estado día a día conmigo y de mis amigas. En esos momentos pensaba en que, si soy suficientemente fuerte para correr un 800 a tope, pues también lo soy para aguantar un mal bache. Y que la resiliencia también es una actitud que hay que tener como deportista y más como atleta. No todo lo que se ve es lo que creemos, ¿no? Porque en mi caso, a lo mejor, pues la gente me ve ganando, me ve muy guapa cuando compito o lo que sea, pero realmente detrás de, al menos de mi caso, de mí, también hay una persona a veces con inseguridades o que ha tenido pues algunos baches mentales, sobre todo con el, pues con el tema de mi cuerpo, de no estar plenamente a gusto, dejarse influenciar por las demás opiniones, por los juicios que tiene la gente. Hay que normalizar que todas tenemos nuestros más y nuestros menos, que no estamos cada día perfectas y no tenemos por qué estarlos, que vamos a tener nuestros bajones, nuestras caras malas y que, bueno, que lo primero es, al final, yo creo, centrarse en una misma, quererse, valorarse, porque es necesario para seguir regresando en esta vida, ¿no? Sin, sin escuchar a nadie más. Pues hace, hace dos años, cuando cogí mi primera medalla en el Campeonato de España Absoluto fue como, ¿qué hago aquí? No, 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 no me hacía la idea de que había sido medallista en categoría absoluta, ¿no? Que es algo que hacía un año antes o dos, en 2019 o algo así, cuando era sub-18, lo veía algo imposible, lo veía algo tan lejano y que, y pues a día de hoy, ser campeona de España Absoluta, pues ser la primera a nivel de todas las categorías, pues la mejor, pues no sé cómo describirlo, la verdad, es, es como que hacen hasta hace nada ir algo impensable y, y sí, me sigo sintiendo muy joven, me sigo sintiendo una niña, pero lo veo desde ese punto de vista, ¿no? Con, con gracia y con un poco de inocencia también, que aún quedan muchos años y que, bueno, que lo importante es seguir ahí el resto de años. La Lucía que entró en Múnich, había corrido varias veces en 2-2, iba con muchísimas ganas, pero la que salió de allí es distinta, ¿no? Y me acerqué por fin a la barrera un poco más cerca de los dos minutos, salí más fortalecida, más inspirada, con muchas más ganas de seguir trabajando para algún día estar, pues cada vez más cerca y a lo mejor algún día batirlo, ¿no? Siendo honesta, pues sí, hay que reconocer que el talento, pues está ahí, pero al igual que está en mí, está en muchos atletas y por delante mía, pues quedé a 16 de Europa, ¿no? Es decir, 15 chicas quedan delante mía, entonces, si yo tengo mucho que decir, ellas ni te cuento, que es que aparte de talento también hay que tener cabeza. Yo, sinceramente, me sigo viendo la misma que cuando empecé, pues una chica a la que le encanta correr, que le gusta la adrenalina que se siente cuando vas a tope, y no sé, para mí los resultados, pues, son fruto de algo que he trabajado durante toda mi vida y que voy a querer seguir haciendo, pues durante mucho tiempo más. Pero cuando acabe mi carrera deportiva, me gustaría recordarla como esos años que he sido 100% yo misma, ¿no? Gracias. Gracias.